¿Qué tal amigos de Cancún Chani contra Punto Noticias? Hoy estamos con el regidor Humberto Aldana. El tema del transporte ha sido polémico en los últimos meses a raíz de la concesión que se las prorrogó por la administración anterior. Hoy día el Congreso lo rechaza y dice, se lo regreso a la administración de Benito Juárez. ¿Qué ha pasado? Bueno, nosotros ya estamos estudiando todas las opciones, es decir, desde el principio supimos que iba a ser poco viable que esto trascendiera, que el Congreso lo aprobara. Y nosotros desde el principio hemos estado contemplando todas las opciones, o sea, desde la municipalización del transporte hasta la exigencia absoluta, en ese otro extremo, de que las mismas compañías conserven la concesión. También exigencia absoluta del cumplimiento del reglamento y los compromisos, porque si hubo algo que se rompió fue el cumplimiento del reglamento y de los compromisos adquiridos a la hora de la prórroga anterior. ¿Qué tiempo le va a llevar a analizar todo esto? Porque en diciembre se vence el plazo. En enero, sí, pero nosotros durante estos uno o dos meses vamos a estar analizando y platicando con todas las partes interesadas. ¿Qué probabilidades hay de que ha entreado? Muchos han hablado de que la incorporación de lado al servicio del transporte urbano. Mira, aquí lo de lo que se trata es de darle a la ciudadanía el mejor servicio, un servicio que no tiene que ver con el que está recibiendo ahora mismo. Un servicio de acuerdo al mínimo que establece el reglamento, pero con una calidez mucho mayor a los ciudadanos. De volverles lo que están pagando. Hoy por hoy no hay eso. Las compañías escudan un poco en que tampoco había cierto ordenamiento urbano. Estamos viendo lo del ordenamiento urbano porque en sí, en efecto, las administraciones anteriores no han cumplido con ese ordenamiento. Entonces nosotros vamos a hacer lo propio, ellos tienen que hacer lo propio y tienen que dárselo al ciudadano lo que merece o lo que está pagando. El argumento de las concesionarias es entonces, ¿no hay reciprocidad? ¿No cumplo o ellos no cumplen? Es uno de sus argumentos, pero no se sostiene. O sea, si nos vamos al reglamento, en una rueda de prensa que vimos al principio cuando se acababa de autorizar esta prórroga, de aprobar esta prórroga, nosotros fuimos muy claros en qué partes no se habían cumplido del reglamento y qué eran causales de la revocación de la concesión. Entonces no hay sustento en no cumplir. Entonces, ¿la ciudadanía debe confiar que en caso de que se renueve la concesión debe ser un servicio 100% meritorio a la ciudadanía? 100% y además nosotros vigilantes de que se cumpla, porque una cosa es que se autorice y otra que se cumpla. Yo había hecho una propuesta, platicé con la presidenta, no sé si se vaya a tomar en cuenta o no, pero me parece que se les podría dar un año de prórroga para que en ese año las compañías que están actualmente hagan las modificaciones que tienen que hacer a su servicio para cumplir con el reglamento fielmente y con los compromisos adquiridos originalmente que se prorrogan según esto por otro tiempo y entonces ver cuáles son las opciones y renovarles, es decir, prorrogarles otra vez o y o hacer una licitación para que entren más compañías. O sea, todas las opciones están sobre la mesa, a lo que voy es a eso, inclusive la municipalización del transporte. Se están analizando exactamente qué es lo que mejor conviene a la ciudadanía, ¿no? Correcto, como debe ser. ¿Cómo debe ser? ¿No sé? ¿No más que lo quieras agregar? No, pues nada más que vamos a hacer todo lo posible, no nada más en el rubro del transporte, sino en todos los rubros de que sea como debe ser para el ciudadano. Esta es una administración realmente diferente, los que la conformamos también. Gracias, Humberto. A la orden. Amigos de Cancucha, nosotros continuamos con la programación.